La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Las cabras salvajes que vagaban por el triste desierto de tumbas El Camposanto estaba bordeado de sauces y cipreses sombríos Y su oxidado portón de hierro crujía cuando el viento agitaba sus bisagras Como si alguna alma perdida, condenada a vagar por siempre en ese lugar desolado Sacudiera los barrotes y se lamentara de su terrible prisión En este cementerio había una tumba, distinta a las demás La lápida no llevaba nombre, pero en su lugar aparecía la rara escultura de un sol saliendo del mar El sepulcro era muy pequeño y estaba cubierto de una espesa capa de ortigas Uno podría suponer por su tamaño que correspondía a un niño de pocos años No lejos del lugar vivía con sus padres un chico en una casita Era soñador, de ojos negros, nunca jugaba con los otros niños del barrio Amaba correr por los campos y recostarse a la orilla del río No era de asombrarse que su vida fuera triste y solitaria Ya que sus padres eran personas crueles y salvajes Que bebían y discutían todo el día y toda la noche Los ruidos de sus peleas llegaban hasta los vecinos que vivían en la aldea bajo la colina El muchachito se aterrorizaba con estas horribles disputas Y su alma joven se encogía cada vez que escuchaba las maldiciones y los golpes Así que solía escaparse a los campos y hablaba con los lirios en voz baja Como si fueran sus amigos De este modo, vio un día con el viejo cementerio Y empezó a caminar entre lápidas cubiertas de maleza Deletreando los nombres de las personas que habían partido de la tierra años y años atrás Por algún motivo, la pequeña tumba anónima y olvidada Atrajo su atención más que otras El extraño agregado del sol naciendo del mar Era para él una fuente perpetua de misterio y asombro Y así, fuera de día o de noche Cuando la furia de sus padres lo espantaba de su casa Solía dirigirse allí Echarse entre la maleza espesa y pensar ¿En quién podría estar enterrado debajo? Con el tiempo, su amor por la pequeña tumba creció tanto Que la adornó según su gusto infantil Arrancó la maleza y recortó el pasto Hasta que empezó a crecer espeso y suave como la alfombra del cielo Después, trajo pimpollos de las tomas verdes Rojas amapolas de los maizales Y campanillas azules del corazón del bosque Y las plantó alrededor de la tumba Con las ramas flexibles, trenzó un cerco alrededor Y raspó el moho de la lápida Hasta que la pequeña tumba se vio como si fuera la de una bella hada Entonces, estuvo contento Durante el verano, gustaba de echarse allí Aferrando el hinchado montículo Mientras su aliento suave jugaba con él y tímidamente levantaba sus cabellos Del otro lado de la colina Le llegaban los gritos de los chicos de la aldea jugando A veces alguno de ellos venía y le proponía sumarse al juego Pero él lo miraba con sus calmes ojos negros Y le respondía gentilmente que no El muchacho impresionado se iba en silencio Y susurraba con sus compañeros sobre el chico que amaba a una tuba Era cierto Él amaba a aquel cementerio más que cualquier juego La quietud del lugar El aroma de las flores salvajes Los rayos dorados cayendo por entre los árboles y jugueteando en la hierba Eran... eran delicias para él Permanecía horas recostado boca arriba Mirando navegar las nubes Dependiendo ciertas nubes eran las almas de personas buenas yendo acá en el cielo Pero cuando las nubes negras de la tormenta se acercaban Llenas de lágrimas emocionadas y reventaban con ruido y fuego Pensaba en sus malos padres en casa Y giraba sobre la tumba presionando su morcilla contra esta como si fuera su hermano mayor Así, el verano se convirtió notorio Los árboles estaban tristes y temblaban al acercarse el tiempo En el que el viento feroz les arrebataría sus capas Y las lluvias y las tormentas golpearían sus negros de luz Los árboles se pusieron ácidos y son achicados Pero en sus últimos momentos parecieron mirar sonrientes al chico como diciendo No llores por nosotros, volveremos el año que viene Pero la tristeza era la temporada de invasión cuando se acercaba el invierno Y a menudo mojaba la pequeña tumba con sus lágrimas Y besaba la piedra gris como a una vez haría a un amigo que se aplica la parte Una tarde, casi al final del otoño Cuando los árboles se veían marrones y celeros Y el viento sobre la colina parecía aullar malignamente El chico, sentado junto a la tumba, escuchó chirriar la vieja puerta Y vio acercarse a una extrema posición Eran cinco hombres Dos llevaban una caja larga, cubierta con un paño negro Otros dos llevaban picas en sus manos Y el quinto, un hombre alto de rostro consternado Envuelto en una capa larga, caminaba la cabeza Cuando el muchachito los vio andar de un lado a otro por el cementerio Tropezando con lápidas medio encerradas O parándose a examinar las escrituras semiborradas Su corazoncito casi dejó de latir Y se encogió detrás de la piedra gris con la rara escultura Lleno de terror Los hombres buscaban concienzudamente entre el pasto Finalmente, el líder giró Y caminó hacia la pequeña tumba Y agachándose, se puso a mirar la lápida La luz de la luna bañaba la peculiar escultura del sol saliendo del mar ¡Ey, vengan! La encontré, aquí está Los demás se acercaron al escucharlo El pequeño detrás de la piedra no podía respirar Los dos hombres que llevaban la caja la apoyaron en el pasto y quitaron el paño negro Con lo que el chico vio un pequeño ataúd de ébano brillante Con adornos plateados y en la cubierta Labraba también en plata la escultura de un sol saliendo del mar Ahora a trabajar Al momento, los dos que llevaban picas las clavaron en la pequeña tumba El chico ya no se pudo contener y se arrojó sobre el montículo ¡Oh, señor! No toquen mi pequeña tumba Es lo único que tengo en el mundo para amar No la toquen, pues todo el día me recuesto aquí el abrazo y es como si fuera mi hermano La cuido y mantengo el pasto cortito y grueso Les prometo que si me la dejan El año que viene plantaré aquí las más bellas flores de la colina Calla muchacho, eres un tonto Es una tarea sagrada la que debo realizar El que yace aquí era un chico como tú Pero de sangre real Y sus ancestros descansan en palacios No corresponde que huesos como los suyos Reposen en un terreno común y corriente Del otro lado del mar los espera un lujoso mausoleo Y he venido a llevarlos conmigo para depositarlos en bóvedas de mármol Quítenlo hombres y sigan con su trabajo ¡No, señor, por favor! Que lo quiten Los hombres forcejearon y arrastraron al chico Lo dejaron cerca sobre el pasto Sollozando como si se le rompiera el corazón Y cavaron en el montículo A través de sus lágrimas Vio como juntaban los blancos huesos y los ponían en el ataúd de ébano Escuchó la tapa cerrarse Y vio las palas volviendo a poner la tierra negra en la tumba vacía Se sintió robado Los hombres levantaron el ataúd y se fueron por donde habían venido El portón chirrió una vez más sobre sus bosnes Y el chico quedó solo Regresó a su casa en silencio Vacío de lágrimas y pálido como un fantasma Cuando se acostó en su cama Llamó a su padre y le dijo que iba a morir Papá Por favor quiero que me entierren en la vieja iglesia En la pequeña tumba que tiene una lápida gris Con un sol naciendo del mar esculpido Qué tonterías dices ¿Cómo que te vas a morir? Mejor ya duérmete Pero cuando llegó la mañana El chico estaba muerto Lo enterraron donde él había deseado Y cuando el césped estuvo alisado Y el cortejo fúnebre se retiró Esa noche apareció una nueva estrella en el cielo Para cuidar la pequeña tumba Esto fue el búnker del encuerdo ¡Suscríbete al canal!